Allá dentro de mi casa vivo una vieja panzúa Ella es con el cabezón y de ñapa me cuezúa Allá dentro de mi casa vivo una vieja panzúa Ella es con el cabezón y de ñapa me cuezúa Que va a chivichime, que me hice en Taripatúa Ella vive en Tintornado, igualito en la Córdoba Tiene la lengua palanca, tiene la mañonita en Cuba Las caritas como un bañón, parece tan apretúa Y el saludo a las mujeres, quiero que no me cueva Quiero que siempre me cueva, quiero que siempre me cueva Quiero que no me cueva, lo que no hago gimnasia No todos son viejo azúa, porque yo siempre me baño Conozco de Tua Tua Y pretende saber que venían a Tua Tua A esa vía que he hecho música chua, tanto llevaba chisme para allá Y ahí sí me paca, le dio así paparito, fue a cuenta Tua 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 pa' acá, Tua Tua pa' allá Tua 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 pa' acá, Tua Tua pa' allá Tua 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 pa' acá, Tua Tua pa' allá Tua 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 T No sé por qué en el mundo, tanta gente le entubla, que no le gusta, se cojota como la vieja cachúa, la topleta, con la que no te viene peluda, no le importa a mi nada, la rato, la cojuda, yo me hago todo eso, me hundí las rampas tuas, la que aquí se lo prometo. ¿Qué le quisiera ser tuyo? ¿Por qué le pude la burla? ¿Qué por qué la rato todo es tuas? No importa que sea pequeña, a nosotros te daré una brúa, que ahora que en adelante nos cargaré una grúa, para bañar a toditos, con hoja de tuas tuas. Tuas tuas pa' acá, tuas tuas pa' allá, Fernando por aquí, Fernando por ahí. Tuas tuas pa' acá, tuas pa' allá, tuas pa' allá, tuas pa' allá, tuas pa' allá, tuas pa' allá. Tiki, 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 tiki ¡Opa!